Me preguntan cuál es tu legado La búsqueda puede ser complicada pero en realidad debería ser simple Yo soy padre, soy hijo, soy hermano y soy amigo Yo soy mi música y tu sonrisa Soy las calles de Nueva York y Puerto Rico Trato de tocar la vida de mi gente del mismo modo en que han tocado la mía Yo vivo para, de alguna manera, dejar mi huella Yo simplemente vivo Yo vivo para, de alguna manera, dejar mi huella Yo vivo para, de alguna manera, voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una ruota Puede vencer la sequía Y para qué llorar Y para qué llorar Pa' qué Si duele una pena Se olvida Y para qué Si huir ¿Si huir? ¿Si huir? Pa' qué Si haces la vida Que vivir La, 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 la Voy a traer Vivir mi vida La, 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 la Puedo vivir Voy a gozar, vivir mi vida La, 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 la ¡Eso! Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? Sufrir ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida La, la, la Voy a reír La, la, la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Mi gente ¡Mi gente! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Va a reír Pa' qué llorar, pa' qué sufrir, empieza a soñar, a reír Siente y baila y goza, que la vida es una sola Dime, sigue, siempre pa' dante, no mires pa' atrás Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 la